¿Cuál es la historia de Te quedó grande la yegua? de Alicia Villarreal Esta cantante es de Regional Mexicano en el cual fue la vocalista de este Grupo Límite y es muy conocida por Ajá y por sus trencitas y por su sombrero Estoy hablando de Alicia Villarreal ¿Qué está pasando con ella, oigan? Pues después de tantos éxitos junto con Grupo Límite después de estar como solista y recordar que ella sacó una canción que se llama Te quedó grande la yegua, preciosa y a mí, a mí me faltó jinete Dicen por ahí que esta canción es dedicada para alguien en especial Pues es que a Alicia Villarreal no le está yendo muy bien en el amor Recordemos que en el 98 anduvo con un actor Arturo Carmona Y debido a este amor tuvieron una hija que se llama Melanie Carmona Ella está muy bonita, ya la vemos en tele ya la vemos en varias presentaciones junto con su mamá Alicia Villarreal Y la cosa es la siguiente Pues es que después de haber terminado este amorío de Alicia y Arturo Carmona pues acá salió de la nada esta canción Entonces se están preguntando ¿Será entonces la de Te quedó grande la yegua para Arturo Carmona? Pues esta canción trata un poquito sobre que no fue valorada la mujer que ella dio todo por todo Y pues la neta, la neta, pues yo valgo mucho A ti te quedó grande la yegua Y la neta, a mí me faltó jinete, precioso Estás de más, que te vaya muy bien Así más o menos es la canción Es una icónica canción dedicada para todos los exnovios Como no, yo te recomiendo que si no la has escuchado, la neta, ve a escucharla Pon en tu playlist porque esa rola es un ícono de Alicia Villarreal Y dicen pues que esta canción es indirecta para Arturo Carmona A pesar de que déjame decirte que después de tantos años ellos se llevan muy bien No sabremos si más adelante por ahí haya un amorío No, que no creo Porque Alicia Villarreal ahorita está soltera Después del engaño que le dio su actual esposo Que era el de los Cumbia Kings O ya ex esposo Cruz Martínez que es el de los Cumbia Kings Entonces ahorita vemos muy tranquila a Alicia Villarreal Dedicada a su carrera profesional Dedicada a sacar más canciones Y pues dedicada también a su hija que es Melanie Entonces a ella le ha ido muy mal en el amor Pero no por eso quiere decir que sus canciones sean dedicadas Especialmente para uno de sus ex novios, ex parejas, ex esposos ¿Tú ya escuchaste la de te quedó grande la yegua? No, y si no dedícala preciosos y preciosas ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que sea dedicada para Arturo Carmona? ¿O hasta tú la puedes dedicar a alguien? En fin, coméntanos aquí en La Mejor Tijuana